Pensando en evitar aglomeraciones en la seguridad de los usuarios y personal médico, el Hospital Regional de Coyhaique inauguró las unidades pediátricas y gineco-optétrica, separando así los pacientes adultos de los infantiles. La medida adoptada por el principal recinto hospitalario regional tiene como principal objetivo dar una atención diferenciada y oportuna. La atención de la urgencia gineco-optétrica se va a hacer a través de un dispositivo que tiene su acceso por la calle Jorgibar, donde estamos ahora, y que cuenta con un sector específicamente y especialmente adaptado para la atención de la urgencia gineco-optétrica fuera del dispositivo habitual. La atención pediátrica de urgencia se va a hacer por un acceso también en Jorgibar, que cuenta hoy día con todo lo que antiguamente el hospital se conocía como el servicio de kinesiología. Se adaptó, se hicieron las modificaciones correspondientes para instalar ahí un servicio de urgencia para los niños. En la atención pediátrica, un énfasis especial es que nos va a ayudar mucho a trabajar y enfrentar la atención y la demanda que tenemos habitualmente por virus incisial a partir del mes de junio. El director Jaime López y el doctor Pablo Mardones, jefe de la unidad gineco-optétrica, valoraron el esfuerzo de la comunidad hospitalaria en la implementación de estos dispositivos, donde los funcionarios en general trabajaron para lograr estos cambios en tan corto tiempo. De la comunidad hospitalaria, especialmente sus funcionarios, en todos los estamentos, médicos, enfermeras, técnicos, administrativos, han puesto realmente el corazón para poder hacer esto en un tiempo tan corto. Y cuando ustedes visiten la dependencia se van a dar cuenta de los detalles que afloran de la creatividad y también del entusiasmo de nuestros funcionarios para poder arreglar ciertas dependencias con estándares y cumplimiento de normativa de manera adecuada. Quiero destacar y relevar el rol que tuvieron todo el personal de la maternidad, en forma muy especial el grupo de las matronas, que colaboraron en el traslado de esta urgencia desde la urgencia adulto hasta las dependencias en el policlínico. Estas modificaciones ayudarán a enfrentar la atención y la demanda que habitualmente a partir del mes de junio se atienden por virus respiratorio sincicial. Con estas modificaciones se dignifica la atención a los usuarios y genera mejores condiciones de seguridad en el contexto de pandemia del COVID-19.